Todo se ilumina, todos los días abro en el televisor, cuando hace frío, cuando hace calor, pero algún día decime mi amor. Mi gente linda, vamos a conocer la información del clima y es que nos sorprendió desde la madrugada esta lluviecita que se ha estado presentando en diferentes puntos de nuestra ciudad, incluso del otro lado de la frontera con nuestros amigos del Paso, Texas. Esto es debido al ingreso del Frente Frío número 54 y acompañado de la decimocuarta tormenta invernal de la temporada. Aunque usted no lo crea, la catorceava tormenta invernal de la temporada aún llegó aquí a territorio mexicano, que ya es muy extraño que lleguen estas tormentas invernales o llegan con muy poquita fuerza. Esta sí está haciendo presencia, al menos en los estados del norte de nuestro país. Y bueno, pues eso es lo que está provocando estas probabilidades de precipitación que se mantienen altas por ahí hasta las doce y media, una de la tarde. Y a partir de ahí comenzará a bajar esta probabilidad de precipitación, pero vuelve a tomar un poquito más de fuerza durante la noche para amanecer este próximo jueves con probabilidades de precipitación. Ojo, porque según el Servicio Meteorológico Nacional nos indica posible tormenta eléctrica o incluso caída de granizo. Es probable que no se presentara el granizo, pero mejor hay que prevenir y si tiene sus vehículos a lo mejor fuera de su hogar hay que resguardarlos o cualquier otra cosa que se pudiera dañar. Incluso, por ejemplo, a sus mascotas también hay que tener muchas precauciones por si es que se llega a presentar granizo aquí en nuestra frontera. Estaremos alcanzando una temperatura máxima de los 19 grados Celsius, la mínima desciende a los 10 grados. Se sentirá ese cambio en la temperatura principalmente durante la noche acompañado de una sensación térmica un poquito más fresca. Así que si va a salir durante la noche sí le aconsejo que lo haga abrigado, algún sotercito será de bastante ayuda porque sí se sentirá ese cambio en la temperatura. Mantendremos el cielo pues nublado debido a estas probabilidades de precipitación y se mantendrá para el día de mañana también el cielo nublado. Sí se asomará un poquito más el sol, pero de igual manera habrá abundante presencia de nubosidad en nuestro cielo.